¿Cómo se llama María Isabel González? Y luego está Concha Piquer. No, no, pues es como Isa. ¿Y tú también lo piensas? Sí, sí, yo también. Aquí somos todos de Doña Concha. Mi suegra es de Marifé. Anda. Pero yo soy de Doña Concha Piquer, pero totalmente. Pero para que veas que nosotros tenemos debates sobre temas muy con engendia. Se cató cuando me cantó Doña Concha Piquer, que esto es como si Isabel la Católica me hubiera dejado un muerto. O las calzas, las famosas medias que no tiene. El otro día estuve yo con Diana Navarro y me pidió que Isabel le mandara ese trozo. Sí, se lo tengo que enviar, el audio de la entrevista. Aparte que es de las últimas veces que ella habla en público, entró porque le tenía mucho afecto. Y Luis Celón muy también. Y yo le hice un reto. No sabíamos que iba a entrar. Y él está cuando lo oyó. Y Diana está colgando el cartel de Nebilletes en el Teatro Español. Bueno, es que es la gran revelación. Es la gran revelación como actriz. Sí, 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 sí. Como cantante sensacional. No, y que la obra está bien, de verdad. Y luego, que es persona. Chicos, yo ya en estos... La gente que no va de nada cuando vale mucho, esto tiene un gran mérito. Por cierto, esto para las lesbianas que nos escuchan. Tiene una canción en su penúltimo disco, o el último, que es ¿Quién diría que me enamoraría de una flor como la mía? Que después de mujer contra mujer, e incluso a veces mejor, es la mejor canción y la más fina sobre una mujer que al final se enamora de otra mujer. ¿Quién diría que me enamoraría de una flor como la mía? Que es delicadísima, con gracia, totalmente normal. O sea, no de los hombres me han perseguido. No, no, mira, me he enamorado en el trabajo de una chica. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién diría? Yo podría contar muchas historias de esas. Bueno, pues, pero fíjate que ahora que van todas... No me mires así, pero yo he ido a bodas de compañeros, de hombre-mujer, y a los meses separarse porque la mujer se había ido con una compañera de trabajo. Que no es el caso de Diana, que creo que ha encontrado el amor en Granada. Sí. Pero es una canción sin el rollo politiquero asqueroso. Es decir, es la canción de la vida cotidiana, que además hay que celebrarla. O sea, es normal. Pues vayan a verla, de verdad. Es preciosa esa. Y está en el último disco en el que aparece vestida con una en caje blanco, toda ella. ¿Es el último o el penúltimo? Puede ser el penúltimo. Porque el último es donde la carátula, la foto la hizo Juan Pacheco, el maquillador. Va igual que luego lo copió Isabel Pantoja, ese look con la flor. Pues es el penúltimo. El penúltimo que estuvo aquí presentándolo. Sí. Pero claro, yo lo oí después. Y tiene un rap muy gracioso. Y luego tiene esa canción, que es una canción extraordinaria. Pero bueno, llega la pandemia, se lo lleva todo y se... Bueno, pues entre otras. Es humilde. Y eso... Es un encanto. Hoy día, ¿verdad? Ves a una persona humilde y escuchas luego a Pepe Navarro y se te retuercen las entrañas. No tiene nada que ver. Es que, en fin, ahora, ¿os acordáis? Vamos ahora a ir con lo de lecturas. Porque yo a Basile lo conozco. Me quiso fichar, lo conozco. Esa televisión está en una muy mala situación. No consigue dar con la tecla. Antena 3 se le está comiendo en todos los terrenos. Y además, lo malo de la tele es que cuando empiezas a bajar no hay límite. Y entonces él tiene que buscar algo. Y entonces ha hecho, creo yo, una elección absolutamente equivocada. Que es ir al follón. Que es lo que representa a Pepe Navarro. La auténtica telebasura. La de verdad. Bueno, y va y pasa por encima de todo el rollo político del último año. Te quedó los malos tratos y llevas a un maltratador condenado en firme como gran figura. Y Carlota Corredera engulléndose como si fueran alcachofas todas las frases que te dice un tío. Después de haber echado a Antonio David. Porque dice la señora qué. Algo que no ha admitido ningún tribunal de justicia. Y le entrevistó ayer, ¿eh? Ya, ya, no. ¿Quién entrevistó a quién? Porque yo ya no sé. Pues sí, porque ayer Pepe era... El que manda. No, no, era... Llamaba a todos los programas que yo ya creía que era una grabación. Llamaba y ponía la grabación porque era siempre lo mismo. La sensación de... No tengo absolutamente ninguna información, sino, como digo yo, es la da lo que te da determinados conocimientos. ¿No os parece que es posible que tenga un programa Pepe Navarro? Ayer la hablábamos. ¿El 5? Sin ninguna duda. Ayer la hablábamos. Y si no da las campanadas... Anda. Bueno, os he... Le he tratado mucho. Pepe Navarro con el smoking. Paquirín y Pepe Navarro. Con el smoking, ¿verdad? Dando, abierto, dando las campanadas. Le he tratado, entonces a mí esta exposición pública, siendo un hombre inteligente como es, y ya os digo, le conozco desde hace muchísimos años, es decir, de cuando estaba en la radio, fijaros, e incluso a sus novias las he conocido. ¿A todas? A varias porque, bueno, pues que eran también periodistas de la radio, de la época de tiempo y tal. Y a mí esta exposición pública, tanto, 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 no me cuadra con ninguna defensa. A mí la primera vez pudo ser una cosa. O sea, la segunda ya no. Esto es una promoción de la cadena. Y ya la tercera, Carlota, tragándose lo de los malos tratos. Bueno, esto es que va a presentar un programa o las campanadas y un programa. Hay algo que es la omisión. Es decir, tú puedes... El problema es que están omitiendo el tema de los malos tratos. Pero ayer yo leí. Están censurando. Están haciendo una cortina de humo con todo lo de Ivonne Reyes, que se ha convertido en víctima colateral de todo esto. Bueno, que es una vergüenza, además, el linchamiento de esa mujer. Y del niño. Bueno, niño, ¿vale? Que es un chaval. El chico. Pero luego de lo de un ecochaval. Y la de Ivonne Reyes, que a mí es una cosa que realmente no la puedo aceptar. Vamos a ver. ¿Aquí qué se está cuestionando? Que una señora ha estado con un señor, con dos, con tres, con cuatro, con los que le salga de la nariz, de las narices. Tenemos a señores que se sabe que son grandes empresarios de este país, que han tenido amantes y no se ha dicho absolutamente nada. Y esta señora, en el caso hipotético de que tuviera dos, tres o uno o ninguno, ¿qué se le tiene que censurar? ¿Que hasta con señores? Nada. No, pero es que son los mismos que van dando clase de libertad. Libertad vosotros, pero si sois sicarios del Ministerio Comunista de Igualdad, que es el Ministerio de Rocío. Pero si habéis echado a un tío, que lo tenéis 11 años allí, diciendo que era un maltratador, cuando no hay ninguna sentencia en contra. Habéis convertido una heroína y una mártir a una tierra que no le han admitido ni una denuncia a ningún juzgado. Y peor aún, se sabía hace un año y medio determinadas historias. Exactamente. Eso yo lo reivindico. No, aparte de que haya las críticas, porque lo publicamos o no lo dejamos de publicar. Pero hace año y medio, que yo cuando me he encontrado, pues allí en Telecinco lo he dicho, digo, perdonad, o sea, esto año y medio lo sabíais. Lo sabían perfectamente. ¿Podíais censurar o no? Eso yo ya no entro. No, no, pero además, ¿qué es lo que sabían? Si deciden publicar. Pero lo teníais todo ahí. Ahí se llegaron a sacar como argumento, eso que llama ahora pruebas, que ha inventado las pruebas. O sea, Pepe Navarro acaba de inventar las pruebas. Va con mil pruebas debajo del brazo a todas partes. Llaman prueba a una denuncia, como hizo Rocío Hito, en un juzgado de violencia de género que no se la admiten porque falta el testimonio de la otra parte y de los hijos. Eso es, eso es toda la, todo el, eso ha sido todo el argumento. Y el otro día, pero es que ha pasado una semana, condecoran a Carlota Corredera por la defensa de la libertad de las mujeres y ponen verde a una señora porque dicen que tuvo cuatro novios y en cambio aceptan a un maltratador condenado en firme como estrella de la cadena. Manda, manda narices. A mí me joroba la hipocresía sobre todo. ¿Qué opináis sobre esa exposición tan pública de Pepe Navarro cuando no va a conseguir nada? Para un programa porque es de la cadena, es una promoción de la cadena. Yo ya hilando, fíjate, mi cabeza un poco ya perturba por todo esto. A lo mejor le querían tener sentado, dar un programa, tenerle colaborando, como hicieron con Antonio David, mientras preparaban algo contra él. Es una opción. Yo creo que están preparando algo, no sé si con el beneplácito de él... Ayer dejó caer eso. Ayer dijo que estaban preparando algo, un documento sobre él. Un programa suyo. Y dijo Carlota con la fábrica. O sea, como diciendo, será con otra productora. O será su propia productora, que Pepe tiene una productora. Sí, señor. Y presentó a un gran hermano, recordar, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, quiero decir, pues... No, pero eso, pero presentó a un gran hermano por orden judicial. Claro, porque lo habían echado. Lo obligaron a readmitirlo a Telecinco y presentó a un gran hermano porque lo obligaban. Porque tenía que presentar un programa en Light Night. Y que fue el de peor audiencia que ha habido. Lo único es que descubrió a Kiko Hernández. Lo único bueno de... Lo único que salió de allí fue Kiko Hernández. Pero el programa fue fatal. Bueno, y Marta López. También. Yo creo que era el segundo. No me acuerdo de cuál fue. En cualquier caso, lo que dice hoy lecturas, Federico, además, sin dedicarle la portada, hay que decir que las revistas están cautas con este asunto. El tío mete miedo. Se muestran cautas. Pero no es que estemos cautos, Isa. Yo ayer lo hablaba con un directivo de una revista. Y yo es que creo que el tema cansa. Es de hace 20 años. Y volver otra vez al tema, volver a lo mismo. Volviendo a ellos. Lo que se ha dicho cuando... Pero en la Pantoja no salimos de Paquirri nunca. Sí, bueno, pero Paquirri un día la llama... Sí. Yo no creo que... RR. RR y otra vez la llama mi madre querida. Yo creo que... Bueno, pero aquí esto el rato... Debería estar en la cárcel mi madre. Aquí ya hay una sentencia de que es el padre y punto. No, no, ya hay otra sentencia que es la que están tapando los grandes defensores de la mujer. Debe ser de la mujer que es ministra y les da dinero. Porque, vamos, el gobierno que les ha dado 100 millones de euros. O sea, como si no ganaran bastante. Una menina. Se ha dado 100 millones de euros a esa cadena. Que hay que echarle valor. Lo que no ganan con la audiencia, lo ganan con las ministras. Bueno, pero hay una cuestión de fondo. Ellos han montado un gran pollo ideológico y político. Vamos a ver. Y ahora resulta que al tío que echáis porque decís que es maltratador, porque lo dice su mujer en algo que no le ha admitido ningún juzgado, resulta que viene otro que ha sido condenado en firme por malos tratos por una mujer. Y entonces censuráis la información. Porque otra cosa es que fueran como lo... Bueno, lo digo a Enreyes, me parece repugnante. Me parece que demuestra la clase de gentuza que hay ahí. Y hay gente que por dinero ya es capaz de lo que sea. Porque una cosa es mentir a los rocíitos, que están mintiendo todos los que los han visto desde Tómbola, que eran tal para cual entonces... Bueno, y otra cosa es esto, es censurar. Censurar un caso de unos malos tratos reales que fueron denunciados y condenados en firme por un juez. Y lo están tapando. Y perro no come perro. ¿Te acuerdas de la famosa frase? Perro maltratado. ¿Te acuerdas de cuántos... Bueno, Alejandro Lecchio se vio salpicado por el perro no come perro cuando, insisto, tampoco había sobre él una denuncia... Que acordaros aquella portada de lecturas que era... Ana Obregón se ha tenido que poner un guardaespaldas por Lecchio. Sí. Y no, era porque estaba en una lista de la banda terrorista ETA. Bueno, y además fue cuando los Miami, ¿no? Los Miami, sí, es verdad. Sí, que eran unos matones que yo creo que ahí la ETA no tenía nada que dar. En cualquier caso, 20 minutos de conversación sí quedan para sacar el tema. Y a nadie se le ocurre. Y, de hecho, insisto, lo había sacado Beatriz Cortázan en ya son las ocho, dos días antes, pero rápidamente llamó él para aclarar sus condiciones. Siempre está ahí. Yo creo que está en casa con una tacita de café. Ahí a la espera de... Telecinco. Sí. Pero Telecinco. Telecinco, Telecinco. Es que en los demás sitios no se ha dado, ¿eh? No, no. Y las otras teles no se ha dado. Bueno, y ya... Ya, bueno, pero está como... Se está ocultando. Y nada de llamar a la centralita, que debe de estar cuatro horas en la centralita. Directamente llamas al director del programa para que te pinche. Corazón damos nosotros. Es verdad. Que se llama Corazón de Verdad y luego hay algo de corazón, se diluyen en Salva en Telecinco. Sí, hay gente que no... Claro, bueno, Ana Rosa también. ¿Os imagináis que Antena 3 ofreciera un programa a Antonio David? Dijera, Antonio David va a hacer un programa en Telecinco. O sea, ¡oh, ah, ah, oh! Bueno, ese señor no ha sido condenado por nadie, más que por su señora. Un maltratador. Y ha sido mutuo. Y los hijos todavía están esperando a ver a su madre desde hace ocho o nueve años. O sea, ese señor no tiene nada oficial en contra. Podría poner Antena 3 si no fuera la cadena triste. ¿Cuánto vas tú negociando, acorda? Pero este tío, que tiene una condena en firme, aparece en Telecinco como la estrella. Y aquí Carlota Corredera, que todavía lleva la charretera que le puso la marquesa de Galapagar, callando durante 20 minutos. O sea, pero vamos a ver. Además, es que él, insisto, pasó lo mismo que el sábado, se convierte en el presentador y el que maneja los tiempos del programa. Por supuesto, porque es el que manda, es un matón. Él es un chulo y además lo hace muy bien, porque esa parte de chulo se la cree y lo hace. Hay gente que vale y gente que no vale. De hecho, la foto que hoy vemos en la revista de lecturas, que digo que es la que hoy precisamente ha tirado de Meroteca, bendita Meroteca, como dice siempre Alaska, para que salga a la luz algunas de las palabras que podíamos leer en esa sentencia. Y dos fotos, una foto en la que vemos a Vanessa Martín, pues hace 20 años, Federico, pelo largo, con una carpeta en la mano, acudiendo al juzgado. Y en la otra, pues Pepe Navarro, que no está sufriendo precisamente, que no digo que la procesión no vaya por dentro, pero al tivo y al tanero, acudiendo a declarar. Bueno, ¿qué dice lecturas en esa frase? Que Pepe Navarro golpeó, cito textual, comillas, en reiteradas ocasiones a Vanessa, provocándole contusiones múltiples en la columna cervical, el hombro izquierdo, el codo derecho, la cara y otras partes del cuerpo. ¿Qué alega la defensa de Pepe Navarro y a lo que no da veracidad el juez? Bueno, pues que cuando la denunciante, de nuevo, cito comillas, textual, quería abandonar el piso, se tiró encima de él, cogiéndole del cuello y tirándolo hacia atrás. A consecuencia de eso, él perdió el equilibrio, desplomándose de manera involuntaria sobre Vanessa, atribuyendo este golpe a las diferentes contusiones que sufrió. Perdona, o perdona, o sea, yo a ese abogado lo echaría. O sea, que cuando ella se iba, de pronto se volvió, se le echó, y él cayó encima de ella, y curiosamente, al caer encima de ella, le causó toda clase de contusiones. El codo, la rodilla, dijo el forense. O sea, no él, sino ella. El forense dijo que no. Es que la situación es difícil. No, claro que no. Yo no me lo imagino. Bueno, pero es que además, el forense y el juez dijeron, no, miente, como diría Conchita. ¿Que le hagan un polígrafo? Miente. ¿Que le hagan un polígrafo? Este engaña al polígrafo. Este tiene cara para polígrafo y para más. Al polígrafo se le puede engañar perfectamente si tú te crees tu mentira. Es así de fácil. No sudas, no tiemblas, no te late el corazón más rápido. A este no lo echaron cuando iba a sacarlo del vídeo de Pedro J. Ese fue el momento. Es que aquí ya nos olvidamos de cualquier cosa. O sea, es que eso sí que es la basura. Que eran los del GAL. Que era la venganza de los del GAL. Que el vídeo ese fue grabado en venganza por los tíos del GAL. O sea, es que, es que, que diría el clásico. Y que hubo periodistas que fueron utilizados para difundirlo. Pero, por supuesto. No lo olvidemos, claro. Por supuesto, pero va gentuza. Y recordar todo el caso de Alcácer también. Por supuesto. Bueno, otro caso. Pero aquel pobre hombre todavía. Eso, eso estaba mal moralmente. Pero había una... Pero en este caso no era la pura difamación. El morbo y la difamación. Y este, bueno, le tembló, le tembló el pulso a la empresa. Porque al no, ¿eh? Ahora ya... Menuda broma, de hecho. Sí. Sí. Menuda broma. Y se habías distribuido previamente por todas las redacciones. Por supuesto. Y se la mandaron a su señora en una ensaimada de Mallorca. El vídeo iba adentro. Siempre contaba a Gata que lo que no le perdonaría, porque en aquel momento los niños eran pequeños, pues que podía haber puesto, como era, le la felicitaban porque ya había montado lo del corte inglés y tenía muchísimo éxito, pues que ya lo que dice es que yo en ese momento podía haber puesto ese vídeo con mis hijos. Bueno, esa historia la viví tan de cerca y me parece tan terrible que casi todos han olvidado, digo casi todos, incluyendo a alguno de los personajes principales. Cuando veo a Pedro J. al lado de Lola Delgado de Garzón, digo, chico, aquí ya vale todo. Ayer presentó su libro de memorias. ¿Quién? Pedro J. Bueno, a ver de lo que se acuerda. Y a Gata estaba en una gala también, ¿no?, para recaudar fondos. Estaba en la gala, que si queréis, la de Cascajales, que está muy bien. Bueno, ahora, pero termina lo de lecturas, porque está bien que aunque sea en un recuadrito y tal, vayan a lo fundamental, que es a lo que deberían haber ido en lo de Rocío. Leer una sentencia, si la hubiera habido, para seguir viva, hablar y cobrar. Bueno, varios años después, 2009, lo recuerda además también, lo recuerda también lecturas, ella va al programa Donde Estás Corazón, que ayer contamos aquí que Ana Rosa, de la productora de este programa, gana a Pepe Navarro en los tribunales cuando le demanda. Porque le pone una demanda. Y, por supuesto, la gana Ana Rosa. Dice, ella temió por su vida. Mientras la golpeaba, la ahogaba. Aquí ya estoy hablando, ya no de una sentencia, pero sí de un testimonio que ella aportó. Afirmó que tras la paliza, la retuvo en casa durante casi dos horas, impidiendo que fuera al hospital. Afirmó que para lograr huir de su agresor, Pepe Navarro, tuvo que decirle que le quería, lo quería, y culpabilizarse de la agresión que había sufrido. Confesó que cuando salió de aquel horror, fue a casa de su hermano y se desmayó. Bueno, ella tuvo que ser operada porque sufrió tales lesiones que después no pudo tener el bebé que parece ser que estaba esperando. Y dice que lo peor vino incluso después, tras haber recibido insultos donde la llamaba hija de puta o le decía, te vas a arrepentir toda tu vida, tendrás lo que te mereces. Es decir, que la estuvo amedrentando tiempo después de recibir esta paliza. Cosa que se parece bastante al comportamiento de Ivón Reyes en estos años. Y yo espero que hoy Carlota Corredera, condecorada por la defensa de las mujeres, lea esto. Porque esto es una sentencia firme. Esto no es una denuncia ante un juzgado de violencia. Esto es una sentencia firme que no fue recurrida. Que no recurrió él. Quiero aclarar lo del embarazo porque no fue durante la pelea o durante la paliza. Fue durante los tres años que duró la relación. Es que es un caso que no pudo tener ese hijo y que sufrió una intervención que le ha dejado con problemas para ser madre. Y esto, sin ánimo, simplemente tal. Es muy raro que cuando alguien protagoniza un episodio evidente y condenado en firme de maltrato, sea el único en tres años. Es muy raro. Eso de nunca volver a pasar es lo que suele decirse hasta que vuelve a pasar. Siempre. Lo digo porque en todos los manuales, no a los malos tratos, el célebre libro, mi marido me pega lo normal. Siempre es lo mismo. Al final ella es la culpable de que le pegue hasta que la vuelva a pegar. Bueno, es que además ella, me refiero a Ivonne Reyes, nos relata que en la sentencia de todo el tema de la parte de dignidad se recoge como Pepe Navarro, hasta en dos ocasiones la acompaña a abortar porque no quiere ser padre en ese momento. Porque está con otra, porque está casado. Y una de las veces, parece ser que es en Ámsterdam, una de las veces viajan incluso hasta Ámsterdam para llevar a cabo esto contra lo que Ivonne lucha en su tercer embarazo. Eso es lo que llamaba Cervantes Vidas ejemplares. O paternofilial. Ayer ella estuvo la presentación de lo que ella hace de Coach. Y vamos, la verdad es que estuvo lleno el hotel, en la sala en la que tenía que dar su conferencia. Y desde luego no va a hablar. O sea, tiene ahora mismo un buenísimo abogado que le ha dicho que no entre al trapo absolutamente de nada. No hay pruebas de que ellos dos estuviesen juntos, no hay fotos. Nunca se publicaron fotos de Pepe y de Ivonne juntos. Pero tendrán esas agencias. Pero esas fotos sí existían. Nunca se publicaron por una razón. Estaban hechas en una masía en Cataluña, no sé exactamente dónde, y eran a través de un cristal. Entonces estaban hechas, era un sitio privado, por eso nunca salieron publicadas. Yo sé quién hizo esas fotos y nunca, y sé quién las ha visto y todo, y nunca salieron publicadas porque eran en un sitio privado y tienes todas las de perder. Pero Dani, cuidado con eso, porque no se pueden publicar, pero un juez las puede reclamar, ¿eh? Sí, 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 efectivamente. Pero esas fotos... Para publicarnos, pero como prueba, yo solo quiero ver. Oye, pero Pepe admitió la relación, si es que eso... Pero, ¿cómo no va a admitir la relación? La ha admitido, o sea, que es que... Ahora dice que fueron encuentros esporádicos en un coche. Y paternofilial. No, fueron cuatro años. Una relación paternofilial. Y te acompaña a votar. Eso sí. En el coche de ella. Sí. Sí, porque él no quería gastar coche. Y comía un pollo luego. Sí, sí. A barbaridad, pero no la digo, pero vamos. Sí. La marcha atrás. Sí, sí. Y él sigue sesionado con el tema del asunto del tenedor. El tenedor está con el tenedor todo el rato, cada vez que interviene para el tenedor. ¿Qué tenedor ni tenedor? Vete a hacerte la prueba que te pide el juez. Tres veces el juez ordinario y una vez el supremo. Pero cuéntalo del tenedor, porque quizá no todos los oyentes entienden esta anécdota, la famosa anécdota del tenedor, que cogen los hijos de Pepe Navarro en una bolsa de estas ZIP, lo comen con el niño, provocan un encuentro con el chaval. Engañan. Entonces, niño, menor, comen con él y cuando se despista, cogen el tenedor, lo meten en una bolsa ZIP y lo llevan a un médico especialista para que extraiga el ADN. Decía Ivo. Eso fue ese C6. Dice, lo primero, dice que mi hijo es muy educado, pero las hamburguesas se las come con las manos. Dice, y no con tenedor y cuchillo. Dice, y lo segundo, dice, ese tenedor lo puede haber tocado todo el mundo. Es un tenedor que estaba en un restaurante, en un sitio público. Y que como prueba, tiene el peso que determinó el juez. No tiene ninguno. Eso dice, pruebas, 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 hazte la prueba donde te diga el juez y luego la gente acreditada que le pase al juez el resultado de la prueba. Esos son pruebas. No tiene razón de ser en el momento, que además yo se lo he dicho varias veces, que no tiene razón de ser cuando tres, cuatro o cinco veces no has querido hacerla. ¿Por qué? Pues por chulería, porque tuvieras dudas. No tengo ni idea, pero esa es la realidad. Y luego, efectivamente, si no se da por bueno el tenedor, pues tampoco habrá que dar por bueno la famosa taza. No, pero ni taza ni tenedor ni nada, que un juez del Supremo, después de tres veces en un juzgado ordinario, le dice, tiene usted la ocasión, última ocasión, porque además ya lo iban a declarar padre, última ocasión, que encima es un favor que le hacen de hacerse la prueba. El tío ni acudió al juzgado a decir no, es que ni apareció. Un desprecio por la justicia. Total, el mismo que ahora, por cierto. Bueno, hagamos pausa y proteger toda la línea de tratamiento que nos ofrece. Hombre, qué necesario. Pedro Tocabes nos la ofrece. Buenos días. Hoy vengo a hablarles de uno de los productos de la línea Protergen. Protergen emulsión. Protergen emulsión para las manos es una emulsión super hidratante a base de ácido y alurónico, iones de plata. Con una sola aplicación te protege frente a virus y bacterias durante 24 horas o hasta que te laves las manos. Además, hay que decir especialmente que no contiene alcohol. Es decir, sustituir tu crema de manos habitual por la emulsión de Protergen te protegerá y te dará seguridad. No lo dudes. Protergen ya en tu farmacia o en las parafarmacias del Corte Inglés. Pídela ahora. Es la mañana. Es radio. Pesada, pero el mejor olor de la Navidad es el azahar que llevan los roscones. Y no quiero empezar a ponerme intensa con este asunto. No, porque ya estamos a 1 de diciembre y ya podemos empezar a comer, ¿no? Ya se puede comer todo. Bueno, Naya, Naya, tú desde el Corte Inglés no me negarás que el olor de la Navidad es el olor del azahar, el olor de los roscones, el olor de los jamones. Bueno, de todo lo que encontramos en el supermercado del Corte Inglés. Claro, y el olor a cordero lechal, a besugo al horno, a jamón ibérico, a turrón, huele a todas esas cosas con la calidad y la variedad de los productos de Hipercor y Supermercado del Corte Inglés, que son productos frescos de primerísima calidad, la mejor charcutería del país, una variedad inigualable en todo tipo de productos de alimentación, de las primeras marcas, de todas las denominaciones de origen y con los precios y ofertas inigualables. Y además con unos servicios como la posibilidad de reservar con antelación tus pedidos de carnes, pescados, mariscos o platos preparados, pastelería, por ejemplo, y recogerlos el día que quieras o recién preparados, sin colas ni espera, o el servicio de compra online, con envío a domicilio hasta en dos horas. Vamos, que la Navidad en el Corte Inglés es muy sencilla y la más rica con diferencia. Así que el Corte Inglés, la tienda, la web y en la aplicación también. Bueno, y en el Club del Gourmet en el Corte Inglés. Sí, ahí que vas a cualquier, ya sabes que yo soy de Sota Caballo Rey en las frutas, pero sé que todas son, no, exacto, por supuesto, pero las raras, la papaya, el mango, ya sabes que yo soy. La fruta de la pasión, ¿verdad? Bueno, pero a mi mujer le encantan como a ti las cosas tropicales. Yo voy al Club del Gourmet, que sé que son buenas, porque si no siempre me parece que son muy raras. El kaki, ¿verdad? ¿Qué tanto te gusta? Yo la veo comiendo kaki. Dice, ¿quieres kaki? Me dice, ¿qué? Como si me hubiera hecho kaka, ¿sabes? Sí, el nombre no. Él es de naranja, uvas, bueno, la tradición. El color está muy bien, pero... ¿Qué tomabais en Orihuela? Naranja, me imagino, ¿no? Cuando llegaban de Valencia. Claro que sí, es la mejor naranja de España. Cuando llegaban, melones y sandías. En verano, cuando llegaban en un camión, yo acompañaba a mi padre a ver cómo era el melón. Claro, yo no era tan fuerte como mi padre. Yo nunca he sabido. Y él, pero siempre, oye, y no fallaba nunca, ¿eh? Acertaban, sí. Si es blandito el melón, es que ya está. Si es muy duro, déjalo. Y comeríais, bueno, higos, ¿no? No hay mucha higuera por ahí, ¿no? No, pero los higos que venían de tal, sí. Los que vienen enharinaos. Bueno, vamos con el resumen. Ah, y ciruelas y alguna cereza. Las ciruelas eran muy buenas. Pues teníais todas las... Las ciruelas pequeñicas, ¿verdad? Teníais de todo. Teníais de todo. No tenían aguacate, ni tenían mango, ni tenían papaya, ni tenían eterna. Bueno, pero... Y las manzanicas pequeñas también, muy buenas. Muy buenas. Y las patatas ni te buenas. Bueno, aguacate, nuestro amigo Nacho Fresno ha montado una tienda, bueno, de súper lujo, solamente de aguacates, pero no sabes lo bonito que está. Ah, de productos de La Palma. Sí, aguacates de La Palma. Pero lo bonito que está la tienda, que, bueno, que al revés, o sea, le pones ahí cinco brillantes. Parece que entras en una joyería. Y el aguacate, por presión familiar, al final he entrado. Y en algunos platos lo acepto. ¿Y el mojo? Porque tiene mojo rojo y mojo verde. Sí, pero no. Y sal. Y luego tiene sal también. Sal de las salinas de La Palma. Bueno, pues el día 13 viene Nacho aquí para contárnoslo, Nacho Fresno, en la sección de gastronomía con Alberto Fernández, para que compremos aguacate y ayudemos a La Palma, que les hace mucha falta, y que junto con los plátanos… Otro, es que se ha abierto otro volcán, es que es otro cono. Ya. Dice, ahora ya es el mayor en 500 años, pero no decís que era el único en 40, ahora ya 500. Pero eso es como las nevadas. Sí, pero en este caso… ¿Y esto? ¿Y qué dicen los ecologistas? ¿Qué pasa? ¿Que el planeta está en contra del planeta? No, está enfadado. Sí, está enfadado, pues que echen a Greta a zombi. Que el planeta está enfadado. Como se hacían los aztecas, los aztecas cuando había un volcán que se ponía a borde. Greta se ha emancipado. Era un sacrificio humano. Greta se ha emancipado, se ha ido a vivir sola. Sí. No, pero que se sacrifique por el planeta. El planeta está claro que necesita venganza. ¿Y por qué no ha ido a La Palma? Greta. Esta. Déjalo, déjalo. No desideas. No vaya a tufarse. Quita, quita. No desideas. ¿Fue ir el montero? Contenido de la revista Hola Hoy, Federico, con una portada de esas de guardar la reina de España. Crásica. Con la viaga. Hay que decir que espectacular. Una foto grandiosa en su viaje oficial a Suecia. Y dice, vuelve la reina a las claves del éxito de Doña Leticia en su histórico viaje. Yo digo que es un titular seguramente tan elegante como tendencioso porque no sabemos de dónde vuelve la reina. Nunca se fue y, en cualquier caso, pues aquí está perfectamente retratada, como digo. ¿Os acordáis cuando era la princesa de los contrastes? Casi. En el Hola. En Hola, sí. ¿Cuántos pecados tiene que...? Y aquella portada con Sofía, Urdanga y Cristina en Washington, apoyándolos. Bueno, pues repasamos ese contenido de Hola, que insisto, habla de la reina Leticia, sobre todo de esas joyas espectaculares que ha lucido durante su visita oficial. Sus cinco o seis diseños cargados de mensajes, como el de H&M, ese diseño realizado con poliéster sostenible. Pero hay más reportajes relacionados con la realeza. En este caso, la duquesa de York y sus hijas, yo digo siempre en tono de broma, que parecen las hermanastras y la madrastra de Cenicienta, porque son clavadas. Pero bueno, ellas están haciendo una labor benéfica, importante. Lo han recogido, las han entrevistado en Hello y Hola España, lo traduce y nos lo enseña. Pero es que un aristócrata que no hace nada, si no hace una charity, es como que es manca, coja, muda, sorda, ciega y como se aquila. Adriana Abascal se merece un reportaje, ¿por qué? Pues porque ahora diseña botas altas, Federico. Tiene una marca que se llama Scorpios y que se ha hecho famosa, lo recuerda Hola, yo no tenía ni idea. La verdad es que las botas son un espectáculo y las llevan en la serie Emily in Paris, lucen hasta nueve diseños diferentes. Es una de las peores series que he visto. Ay, a mí me ha divertido mucho, a mí me ha divertido mucho. Y luego me gusta mucho la ropa que sacan, los modelos de alta costura que nadie se puede poner si trabaja de becaria en una firma. Es como Carrie Bradshaw, pero en versión efectiva. Bueno, Carrie Bradshaw que tenía unos modelos fantásticos con media columna que escribía a la semana en un periódico gratuito. No, pero peor aún, igual que Emily en París, todos los días, bueno, mañana tarde y noche tiene tres modelos y luego tiene una casita pequeña, tiene un pisito muy pequeño en París y la otra en Nueva York. Y dices, ¿y dónde guarda esa ropa? ¿Y tantos zapatos? Porque no tenían armario. Los zapatos no eran maripaz, eran todos manolos. Hay que verla por Camille Rassat, creo que se dice así, que es la rubia, la novia del cocinero, que es un espectáculo. Una francesa de esas que habla inglés con media lengua, que a mí me parece que eleva la serie a la categoría de la... Bueno, en fin, que hola, me centro. Adriana Bascal, colección de fotos en Venecia, además, presentando esos zapatos. Marta Ortega es retratada en Hola. Sabéis que Hola ha sido la patrocinadora de la Horse Week, que se ha celebrado el pasado fin de semana. Y Marta Ortega era una de las asistentes especiales, sobre todo porque todavía no se sabía que iba a heredar el imperio tres días después. Pues aparece muy sonriente. Me gusta ver a Marta Ortega de esta manera porque normalmente estamos acostumbrados a verla de una más moína, ¿no? Ella siempre, incluso en las fotos de su boda, nunca parece derrochar felicidad. No, pues aquí ya se la ve. ¿Sabes dónde mejor la he visto yo? En aquel vídeo que le hicieron cuando el cumpleaños de su padre, que ella estaba esplendorosa. Ella estaba ejerciendo de hija, sí. Y es un vídeo maravilloso. Es un vídeo extraordinario. Eso sí que es el gran vídeo de Zara. Sí, un gran homenaje. Debo decir que a mí me parece además muy bien que sea una propietaria la que herede la empresa y no un ejecutivo de un fondo buitre. Me parece muy bien una empresa española que la herede la hija del que la ha creado, que la empezó vendiendo batas de boatiné por las ferias de los pueblos de Orense. Ella luego trabajó en la tienda de Zara. Sí, no, en una del grupo Inditex. Ella ha trabajado desde niña. Era como Begoña de Villacís, que también doblaba camisetas en Zara. Claro. Pero lo que se nos olvida... A mí eso me lo contaron en revista, pero es lo que digo. Es la preparación académica que tiene esta chica. Es decir, ella estudió aquí en España, estudió luego en Francia, ha hecho dos máster en el Reino Unido. Es decir, que es una chica que, bueno, a ver, que luego la vemos en las fiestas y tal. A Sandra, por ejemplo, nunca le ha llamado el negocio. A ella sí, pues ya está. La hermana es la fundación. Pero el negocio, el día a día, que es una cosa pesada, te tiene que gustar, porque es muy esclavo. Bueno, dos temas más que quiero destacar en Hola en este miércoles. Julio Iglesias Jr., entrevistado por primera vez desde su divorcio de Charís. Dice que se llevan también que hablan todos los días. A ver, pero eso de que se llevan tan bien, acordaros lo que pedía ella en el divorcio, que pedía hasta la manicura, que le pagaran a la manicura. Y la peluquería para el perro. ¿Quién a quién? Ella a él. Peluquería para el perro, pero ella se suponía que había ganado mucho dinero como modelo y que además hacía imagen publicitaria. Sí, bueno, cuando venía a España y era imagen de la maquinilla de afeitar. Lo siguiente. Pero el Suiza. De pilar, no de afeitar. No, que Suiza tenía muchas campañas. Dice, desde el divorcio ratificado en noviembre, Julio José ha tenido que escuchar muchas cosas que no se corresponden con la realidad, debido al mayúsculo interés mediático que la noticia suscitó cuando trascendió en febrero. Entre otras cosas, lo que quiere aclarar es que nunca ha habido problemas de dinero. Dice que eso son temas que no se cumplen. Qué raro, es el único ser humano que no tiene problemas de dinero. Tengo que ver una entrevista que le hizo Jaime Bailey hace unos años, cuando estaba él en su apogeo y tal, que parecía que iba a romper como cantante a ver si había problemas de dinero. Mira, solo por la foto que publica Ola en la página 56, los amantes de los animales, Federico, que luego a mí me riñen todos los oyentes porque dicen que no me gustan los animales, pues algunos sí. Y este perro que está cocinando con él, que tiene una pinta de desvalido. Ah, pensé que estaba cocinando al perro. No, porque es un perrillo tan poca cosa que no le sacaría mucho jugo. Sí, sí, el pobre... A ti le encanta la cocina porque la tiene limpia y todo, ¿no? No, sí, es un chico de limpio y descoscado. Bueno, es que eso es más falso que... Que no, que no, que este... Pero si este chico es limpio y descoscado, educadísimo... Oye, la última vez que es limpio... La última Navidad donde se podía salir a cenar y a comer, comimos con él, ¿te acuerdas? Ah, o sea, que habéis comido con él. Sí, 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 sí. Y come como un ser humano, no como un señor... La vas a sacar cuando se confundió y me confundió a mí con otra mujer y dijo... Qué guapa estás, te has hecho algo en la cara y yo dije... Chariz, te dijo, ¿no? Si no me conoces... Te dijo Chariz, no, no, pero te quería conocer. Te quería conocer. Porque Julio es de los que quiere conocer. El viejo truco, el viejo truco. Nos hemos visto antes, ¿no? Julio tiene una fam... La gente se cree que es de una forma, pero a Julio le gusta más una falda... No, la gente cree que es del cote pluma y es del cote perdido. Ya te lo digo yo. Es como papá. Un reportaje más de hola que merece ser destacado. María Vidorreta, Federico, posa en la revista... No me lo puedo creer. Yo la conocí cuando estaba casada con Fer Stringer. Bueno, es otra persona. Vive en Tanger y efectivamente es otra persona. Aparece espectacular. Es verdad que hay Photoshop. Que se casó con Villalonga. ¿Os acordáis? Muy, muy mejorada. Hay que decir que está estupenda con sus nietas. Yo he tenido relación, que además estuvimos con su suegra en SICAP, con el hijo, con Eric y con su mujer, con Carmen Ruiz, que además diseñaba joyas y luego tropa y tal. El otro hijo, me acuerdo, porque... Sigfrido. Sigfrido. Que se llama Sigfrido. O sea, tener dos hijos que se llaman Eric y Sigfrido, o sea, es que más pro-hidlería, no podía ser. Pues son los chicos lo mismo. Ahora es comunista. Discretos, que van, que trabajan, tienen unas niñas preciosas. Eso me han dicho que además que son muy... que no quieren saber nada, nada, nada. Del brillo ni de nada. Pues mira, posan aquí. Mira, en cambio, la hija de la segunda mujer de Stringer, o sea, Lilith, ya ves. Bueno, antes de la pausa, Nuguel Ansulé, Federico, recordar una farmacia, en este caso en Madrid, en Alcobendas, en la calle Fantasía, número 8, la farmacia Fuente Lucha. ¿Por qué? Porque en ella tienen toda la línea de productos de Nuguel Ansulé, el champú de cebolla roja, que es el clásico, Polinesia. Tenemos también Amazónic para cejas y pestañas. Tenemos también, por ejemplo, Southern Beach, la mascarilla, ahora que los pelos se secan con las calefacciones. Y Amazónic es muy importante porque vuelve la mascarilla y hay que llevarla este invierno por si acaso. Yo acabo de vacunarme de la gripe. ¿Ahora te acabas de vacunar? Ahora mismo. He salido un momento aprovechando la publicidad y yo no pierdo un minuto. Pues no te ha dado reacción. A mí ni me dará. Ni me dará. Bueno, pues mira. Pero como aquí resulta que mucha mujer emancipada, pero tiene un miedo a la aguja, que ni que fueran gemelos. Mira, si yo fuera enfermera, desearía ver los brazos de las reinas y tengo que hacerle una analítica. Porque sabes que las personas muy musculadas no salen las venas. Si yo fuera enfermo, me gustaría tenerla de enfermera. Me dan ganas a mí de hacerle la analítica, de verdad, porque está la vena ahí. Te sentaría muy bien la bata blanca, ¿verdad? Siempre lo he pensado, ¿verdad? Sí, bueno, pues venga, vamos a hacer una pausa y me lo pienso. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Y oh, esencial. Que no nos falte el ambiente limpio aquí en este estudio, que tengamos la tranquilidad. Me lo apagan, te lo he dicho. Pero bueno, eso ha sido Begoña Villacís. No creo, no. Bueno, en cualquier caso, vamos a encenderlo para que... Ya estaba yo notando el carraspeo, ¿por qué? Pues porque Bio precisamente nos ayuda a respirar mejor y eso se acaba notando en algo tan complejo como es la regeneración celular. Sin embargo, en Bio, empresa española de origen asturiano, han conseguido que sea completamente sencillísima esta tarea. Se nota en qué, pues por ejemplo, disminuyen los ronquidos, esos picores de la piel que tenemos muchas veces en los pliegues cutáneos y que tanto nos molestan. Eso, esas alergias, el asma. Todo gracias a Bio, que además tiene un descuento para los oyentes de este programa. Los oyentes de Es la Mañana de Federico. El 15%, ni el 2, ni el 3, ni el 4. Eso es, llamen ustedes al 900-730-122, que es el teléfono de Bio, 900-730-122, y pregunten por Bio y por todos sus beneficios. Pues muy bien. Oye, ¿qué letra más curiosa tiene Manzanares? Aparte que qué guapos este hombre. Ay, torero. Y de mentir que se ha separado. Es verdad. Que me lo desmintió a mí en Sevilla. Y es verdad. No se hace separado, está mejor que nunca. Claro. Bueno, estará igual que siempre. Sí, sí, sí. Entiéndeme. Ahora. Estará igual que siempre, ahora. Son las felicitaciones a 10 minutos por vuestro 70 aniversario. Pero me hace gracia porque tiene una letra así como muy masculina, muy de picos, muy de mandar. Pero, en cambio, a la hora de firmar, es un barullo. Este tío tiene un cacao aquí dentro, ese padre. Esa muerte del padre. Tiene una vida muy dura. Es el torero también, me imagino. Bueno, torero, hijo de ese torero. Y además con esos avatares y tal. Yo sabía yo que te iba a gustar ese reportaje para ver las letras de los famosos. Es que todo lo de 10 minutos, es que es maravilloso. Bueno, tiene que venir aquí tu jefe, que no viene nunca. Sí, sí, vendrá, vendrá, vendrá. Bueno, un tema para terminar, Federico, que mañana ampliamos, ¿vale? Oye, ¿cómo está Marsaura, por cierto? Sí, está guapísima. También a la que ponían a caer de un burro. Sí, ella responde. Ella responde a la familia bien, gracias. Esa estupenda, Mar. Cuando le han preguntado. Mañana hablamos, ya lo dejo ahí, Federico. Hacemos el avance de Isabel Pantoja y de Cantora, de lo que publica hoy la revista Lecturas, exclusiva de esta publicación. Todo el rato lo mismo. ¿Cuánto tiempo lleva perdiendo Cantora? Sí, me huele a esa musquita. Pero si no hay quien compre eso. Pero si eso no hay quien lo compre. No, y sobre todo... Si se va de España, lo venderá barato para ver quién comprese ese carnal y se pone a edificar. Pero si eso es donde ellos viven, pues lo verán bien, pero el que entre nuevo tiene que reedificar todo y eso costará una barbaridad. La revista no habla, en este caso, de ventas, sino de las deudas que pesan sobre Cantora y dice, y ni vendiéndola conseguiría salir de la búsqueda. No, eso tampoco es verdad. Eso no es verdad. Y es la vieja historia de siempre, es otra vez vuelta a la burra del trigo. Bueno, hablan de abismo pecuniario y citotextual. Ah, al abismo. Y yo digo que algo me huele a chamusquina porque fíjate qué frase he extraído. Dice Paquirri, bueno, Kiko Rivera, dicen ellos, podría perder todo lo que su padre dejó para él por la cuestionable administración de su progenitora. Pero si su padre no dejó nada. Si lo que dejó se repartió hace no sé cuántos años. Pero qué manía. ¿Quién filtra esta información? Bueno, desde luego Galiacho no es, porque enárboló el informe y dice, toma el testamento de tu padre. No, no. Yo tengo una gana de que sea el juicio con Calderón. Bueno, que nos lo han puesto en abril. Va a seguir metiendo la pata. Sí. Con Ramón Calderón, pues sabéis que me llevo muy bien. No, pero si es que tuvo la ocasión. Pero no era solamente eso. Es que le dio toda la información. Fijaros cómo será que el juicio, el 25, seguramente no tienen que ir tampoco las partes. Porque como está toda la documentación tan clara, está todo cómo le quiere dar toda la documentación a su abogada, etcétera, etcétera, el problema es que va a perder y que además el dinero, la indemnización, es lo que ha ganado la herencia envenenada. O sea, no pide más. Bueno, casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. Lo que ha ganado la herencia envenenada es lo que ha ganado, sencillamente, porque hasta entonces estaba canino. Mañana no lo dejamos en el debe porque es Navidad y a lo mejor se reconcilia con su prima Nabel. Pero eso es esto. Mira, eso, si quieres ser malo, tiene que tomar nota de Beth Davis. Bueno, ya ves, esa sí que era una buena actriz. Esa era mala, mala, mala. Y una, efectivamente, un bicho, podemos decir, en muchos aspectos de su vida. Muy mala, muy mala, muy mala. Muy simpática la biografía, bueno, la biografía, el resumen que han publicado, como siempre, la editorial Notorious. ¿Cómo una tía tan fea puede resultar tan atractiva? Porque era una gran actriz. ¿Y tener un perfil tan maravilloso, Federico? No, no, es que era una mujer que hay momentos absolutamente irresistibles. Bueno, pues vivió muchos años y han recogido, precisamente, en la editorial Notorious algunos comentarios hechos por algunos de los grandes expertos del mundo del cine sobre su paso por la gran pantalla. Es totalmente libro regalo. Pues sí, ahora mismo. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.